Como habíamos hablado en la conferencia de prensa, es un proceso y se busca la formación del equipo y a la vez también se hicieron muchos cambios con respecto al partido anterior. Pero aún así las soluciones no parecen encontrarse. Quisiera consultarle cuáles son los motivos. Bueno, en realidad yo creo que dentro del partido trabado, sin demasiadas situaciones para ambos equipos, nos convierten de pelota detenida, seguramente por alguna pérdida de marcas nuestras. Pero sí, creo que el equipo... No podemos hacer que se posicione a una altura distinta a la que a veces se posiciona. Por distintos motivos, nuestra entrenabilidad, nuestra idea, y cuando hablo de nuestra hablo de todos, en el cual estamos jugadores y cuerpo técnico, idealizamos de pronto un posicionamiento más alto, no solo en la recuperación, sino en la posesión. De hecho, hoy no fuimos gravitantes en la posición del balón. Yo creo que el rival... Hubo momentos donde sí jugamos adelantados, pero tampoco nos hacía demasiado daño. Pero no nos alcanzaba con recuperar nada más. Yo creo que la pelota... En gran parte del partido se recuperó y se perdía muy rápido. Había, de pronto, alguna ansiedad para atacar. No obstante, tuvimos un par de situaciones. Insisto, el rival tampoco las tuvo en demasía, pero dentro de un partido trabado lo perdemos por una pelota detenida. O sea, eso es lo que veo, pero no cabe duda, hasta el cual pregunto a usted, que adolecemos de posesión del balón. No la tenemos y cuando no la tenés, podés marcar, podés marcar. Capaz que si no sucedía ese tiro libre, terminaba cero a cero, pero estaría diciendo lo mismo. Porque eso acarrea también a que recuperemos muy atrás. Acarrea que cuando recuperamos estamos muy lejos del arco de enfrente. Y por ende, con muy pocas situaciones de gol. Si bien las tuvimos, creo que casi en igualdad que el rival. No, es como que hago, en realidad puntualizo lo que le estoy diciendo porque es donde nosotros tenemos un verdadero déficit, ¿no? Que es la construcción del juego. Si nosotros tenemos la pelota en nuestro poder, seguramente vamos a tener más riqueza y demás. Pero bueno, yo creo que hay varios factores al respecto y de pronto yo tampoco los puedo solucionar, ¿no? Me tengo que hacer cargo de eso y lo venimos acarreando de las últimas fechas del torneo de transición de fin de año. No encuentro otra explicación en cuanto al contenido de mi respuesta. Porque si nosotros preparáramos el equipo como para defender solamente y contraatacar esporádicamente, bueno, estaría diciendo que era lo que preparamos. Pero no fue la idea. A veces el rival te puede someter porque tiene jugadores de jerarquía. Pero no era la posición en la altura del campo en la cual pretendíamos todos, en la cual entrenamos y preparamos por una idea, por una forma de pensar, en la cual los jugadores advierten y entienden y creen en eso, o por lo menos están de acuerdo en eso, a eso me refiero. Pero ineludiblemente debemos caer en que no lo hacemos. O lo hacemos esporádicamente. Frank, buenas noches. Buenas noches. Como recién decía que no está pudiendo solucionar los problemas y si bien el torneo recién comienza y van apenas dos fechas, bueno, la sensación es un poco que no le está encontrando la vuelta. En la semana decía no estoy encontrando el equipo, entonces el equipo no encuentra el funcionamiento y así es difícil encontrar los resultados. Le pregunto, porque obviamente pensará un plan B, un plan C, qué variantes, qué alternativas y qué opciones cree que tiene o para echar mano y reinventar este equipo que no está pudiendo construir hoy. Bueno, yo creo que lo dije el otro día. Después, ineludiblemente, se pueden elujurar mil opiniones al respecto después de un resultado negativo. Si hubiésemos tenido la oportunidad de concretar esas dos opciones que tuvimos a lo último, estaría pensando y diciendo exactamente lo mismo. No me hubiese cambiado la opinión. Yo creo que es un equipo conformado de esta manera. Hoy por hoy las variantes en cuanto a los refuerzos no están a disposición, salvo Cabral, ya lo hablamos creo la semana pasada. Ayúdame. Los demás chicos, bueno, no queremos tener otras opciones de cara al partido del sábado contra Talleres, en cuanto a jugadores nuevos, ¿no? Evaluaremos cómo está Lema, que hace un tiempo esta parte no viene jugando y queremos ver también, pero a ver, Lema puede jugar o no puede jugar de acuerdo a cómo lo veamos, porque recién hoy se presentó y después de un viaje larguísimo, bueno, casi no entrenó, solamente adecuó. A partir de mañana lo va a hacer de una manera mejor, dado el cansancio que tenía. Pero Lema, juega o no juega, si es que puede jugar, no nos va a solucionar lo que nosotros estamos planteando, porque estamos hablando de un jugador de característica de central. En cuanto a los otros, las otras variantes, bueno, no, no las tenemos de cara al partido que viene, por lo menos, ¿no? Trataremos de buscar lo mejor posible. Mire, yo en esto ni soy drástico, ni... Soy pretencioso, y trataré de ser lo... Creo que todo ser humano tiene su egoísmo dentro de sí, y trataré de ser lo menos egoísta posible. O sea, esto es simple. O le encuentro la vuelta o no se la encuentro. Y si no se la encuentro egoísta, no voy a ser. O sea, no estoy diciendo nada, ni queriéndome hacer el tosudo, ni... Yo sé que diciendo esto se va a disparar un montón. Es muy difícil hablar sin que se te agregue una coma a un punto donde yo no la quiero poner. Pero bueno, tengo que hablar y tengo que expresarme tal cual soy. Después cada uno, insisto con la palabra, le jure la opinión que quiera. Y al respecto, tengo una gran consideración del respeto que hay que tener hacia las cosas. Y lo voy a decir con otras palabras para que se entienda mejor. En el fútbol argentino no hay proyectos. No hay proyectos. Hay emocionabilidad. No voy a decir lo que dije. No sé si creo que hasta respondiendo a una pregunta suya hace dos o tres días atrás. O de algún colega. Yo sigo pensando que esto... La inmediatez te lleva al resultado inmediato. La necesidad de construcción amerita más tiempos. A veces, dentro de eso, se puede empatar o ganar hasta. Aunque los caminos no sean los que uno quiere. Pero ayuda a la confianza y ayuda un poco a apaciguar la crítica exacerbada que veo que hay sin consideración de nada. Pero no le echo la culpa a nadie. Porque sabemos que son las reglas con las que lamentablemente convivimos. Y no solo dentro del fútbol. Mi creencia es absoluto. Mi convencimiento es absoluto. Pero egoísta no soy. Y yo sé que acá, en este fútbol, planes y proyectos no existen. El único proyecto que existe es ganar. Inclusive hasta cualquier precio. Y hoy nosotros no estamos ganando. Más claro, no puede ser. Frank, bueno, buenas noches. Mi consulta, bueno, el funcionamiento del equipo que no se vio hoy, si bien no fue sometido por boca, usted perdió la parada, por lo menos desde acá no lo vemos así. Pero si vemos un déficit importante a la hora de generar o de crear. Más allá que en el segundo tiempo, cuando comenzó Nubes, manejó la pelota y todo el mes tuvo esa posición que usted a veces remarca. Pero sin llegar a tres cuartos de cancha. Bueno, Nacho Escojo recién en el minuto 85 tuvo la primera pelota dentro del área. ¿A qué atribuye este funcionamiento? ¿Se tiene que ver una función de nombres o tal vez de esquema? Bueno, de convencimiento. Ustedes fíjense que a los pocos minutos del primer tiempo, si yo no recuerdo mal, tenemos una situación de cara frente al arquero rival, si no me equivoco, Demogro Formica. Y era muy claro el partido. Cuando nosotros nos parábamos alto, el rival, si usted recuerda el momento donde, inclusive si me vieron hacer señas a mí, que nos paráramos más alto donde estábamos, el rival empezó a dividir la pelota. No pasaba en la mitad de la cancha porque la empezaba a dividir. Porque nos parábamos alto y el rival no tenía juego. Y eso fue lo que preparamos como planteamiento táctico. Entonces, ineludiblemente que cuando lo hacíamos, le creábamos zozobras al rival, pero zozobras no porque teníamos la pelota, sino porque el rival no construía. Y dividía la pelota y la sosteníamos nosotros en el juego, más allá que la perdíamos rápido. Convencimiento. Sí, yo creo que esa es la palabra, más allá de quienes jueguen, o de la formación que tengan, o del posicionamiento que uno trate de involucrar. Y después, bueno, ante su pregunta, lo que dije anteriormente, está más que claro que, fíjese que inclusive los últimos, el cálculo que 10 minutos, andando en el poder involucrar un poco más, el tiempo de descuento, que creo que fueron como 6 minutos, el rival estaba todo replegado. Inclusive ahí, fue muy claro eso, porque inclusive ahí, ya por necesidad nuestra, nosotros paramos todo el equipo en campo real. Ahora, si usted tiene una foto y lo recuerda, cómo estaba parado el equipo nuestro, distribuido en el campo rival, con apertura en amplitud, con los dos laterales puestos en ataque, con gente entre medio y delanteros, con la defensa rival que estaba al borde de su área, con la posición de nuestro central y de nuestro medio centro, en ese momento era Julián Fernández. Si usted recuerda eso, o puede ver esos últimos, hagamos de cuenta, 10 minutos, eso es lo que nosotros pretendemos, pero no por necesidad, porque tenemos que ir a buscar el resultado, lo tenemos que hacer por convencimiento, y no lo estamos haciendo. Si usted ve esa foto, y no estoy diciendo que a través de eso jugamos mejor, sí tuvimos dos situaciones, una de Nacho y otra de un centro tiro al arco, una mezcla que tira Alexis y capaz que con un poco más atrás entrábamos un par de jugadores nuestros como para empujarla. Pero insisto, si usted puede ver esa última parte ahora o mirándolo, eso es lo que queremos de nuestro equipo, lo que pretendemos. Pero desde el convencimiento, no desde la obligación, porque tiene que ir a buscar un resultado. Bueno, también tenemos muchos chicos que están haciendo su debut en Primera División, y no es una excusa, pero tenemos tres o cuatro chicos que tendrán que tener su tiempo como para que esto sea de la manera en la cual yo planteo. Yo, por eso hablé de tiempos, yo no sé si me alcanzan a mí los tiempos, vamos a hablar como corresponde, pero irremediablemente este equipo necesita eso. De verdad que necesita eso. Tenemos mucha gente más grande, de mucha capacidad, que tiene que ser acompañada con intensidad física. Estoy hablando de algo normal, algo lógico. Pero a su vez hay una gran diferencia porque son muchos chicos o varios chicos que estamos poniendo ahí en cancha, donde a veces cumplen esa faceta de intensidad física, pero cada vez que agarrábamos la pelota y por ahí pasaba por alguno de ellos o no, la perdíamos rápido porque seguíamos corriendo en lugar de tener la idea que yo le estoy diciendo y que entrenamos. Creíamos firmemente que con esos tres cambios lo podíamos sostener mejor, más con posesión del balón, pero bueno, justo al rato viene el gol y es como que se ha tergiversado un poco la idea de esos tres cambios. Bueno, y la última, Frank, te saco un poquito del análisis del partido y preguntarte, y parece una constante en cada conferencia de prensa, por Mariano Vítolo, que lo vimos retirar seleccionado, cómo está él y si pudiste hablar con él. Mire, la verdad que vi que tiene una inflamación en uno de sus tobillos, pero no sé cuál es el grado de lesión que tiene. Bueno, fíjese que tiene, eso habla un poco de lo que decíamos, inclusive creo que lo hice en conferencia después de Vélez, Orihuela, creo haber palabras más, palabras menos, ya había dicho que Orihuela estaba pronto a partir, pero bueno, no pudo venir otro jugador y decidimos sostenerlo porque necesitamos jugadores y hoy se dio. Y creo que cumplió dentro del panorama que nosotros necesitábamos. Pero bueno, yo sé que cuando digo esto seguramente si se recepciona con emocionabilidad no se va a entender. Esté quien esté en la conducción, esto necesita su tiempo de construcción, como cualquier equipo y hoy los refuerzos que nosotros pudimos traer para darle un aire de refuerzos justamente, que para eso son, no los podemos tener en cuenta. O sea que inclusive estamos dentro de ese aspecto un poco más desmadrado que al final de diciembre o cuando termine otro campeonato en enero porque hay varios jugadores que ya no tenemos y no los hemos podido reemplazar todavía, Palacios, Moreno, yo qué sé, algún otro que... Gentiletti mismo por su lesión. Bueno, nada, no es una excusa pero es una realidad y la debo decir. Después, bueno, cada uno, insisto, idealizará su opinión cómo le crea más conveniente o cómo lo crea su pensamiento. Yo en ese sentido digo las cosas como creo que son, haciéndome cargo indudablemente lo que dije al principio a su colega. No estoy diciendo que los jugadores no cumplen lo que nosotros entrenamos, pero indudablemente esa no es la idea que tenemos en la cual yo me tengo que hacer cargo principalmente porque no hacemos mayoritariamente lo que por estilo, por convicción, perdón, por formas de pensar, por cómo queremos que funcione nuestro equipo. No, no es de esa manera. No estamos preparados para defendernos. Nos defendimos bastante bien, pero no estamos preparados para eso. Y si el rival nos lleva a eso, cuando agarramos la pelota tenemos que dar algunos pases seguidos. Y hoy, verdaderamente, insisto, creo que fue dentro de un partido trabado donde el rival tampoco tuvo grandes ocasiones, nos ganan por una pelota detenida. Pero claro, cuando juegas cerca de tu arco, eso es posible que ocurra.